Música Mi gente ojalá que todos anden al millón 300, 400 como siempre bien agradecidos con Dios ¿Por qué? Porque este año pues la verdad ya es 2024 y vamos a empezar el año con un video tan perrón y diciéndoles cosas nuevas que está pasando ahorita mi gente ¿Qué acaba de pasar? Pues iré mi gente como pueden ver acá atrásito acabo de comprarme una troca del proyecto nuevo que pienso tener ¿Por qué? Porque han pasado unas cosas con la verde no sé si se acuerdan de ese video que hicimos con mi gran amigo el güero no se pudo la verdad no se pudo hacer ese proyecto ¿Por qué? Porque hubo unas cosillas con el título la verdad no me quise meter mucho en eso y hay que seguirle el proyecto con otra troca y pues decidí comprar otra troquita como pueden ver acá atrásito y pues vamos a verla es algo nuevo para el 2024 ojalá que todavía estén viendo estos videos como pueden ver es el Razer nuevo del primazo no no se crea no se crea no a unas le andan cambiando las puertas al carrito y tuve un accidente pero no pasa nada regresamos con el proyecto como le estaba diciendo mi gente no tengo la llave déjenme ir a agarrarla de volada para enseñarles poquito más de la troca más que nada mi gente aquí está la nueva troca que es una hermosura para mí es algo de los 90 como aquella troca que íbamos a arreglar ahora le toca esta que queremos arreglar como pueden ver tiene sus detalles la verdad que sí como pueden ver aquí está un poco dañado quiero poner el cofre de Cowher que tenga el look más agresivo mi gente como pueden ver aquí también trae los rines originales a mí me encantan los rines originales por mientas obviamente se las tenemos que cambiar ponerle algo más nuevo algo más bonito apenas la ve está media jodidona pues sí está jodidona la pintura no pasa nada mi gente como quiera ir ya vamos a empezar a empezar el proyecto el interior también necesita su trabajo pero pues es una troquita viejita ya ordené esto es fácil de ordenar y esta pieza que también la necesito y obviamente también los asientos hacerle todo custom a la perrona me encanta como se mira la verdad a mí es algo clásico hacerlo bien perron algo más viejito más antiguo a mí la verdad me gusta eso mucho ustedes díganmela mi gente la verdad díganme qué piensan o qué le tenemos que hacer a la troquita porque la verdad no tengo muchas ideas y no sé en qué en qué tipo de rumbo nos vamos a ir esta vez pero ahí está la perrona mi gente me gusta como quiera vamos a enseñarle un poquito más de la troca y regresamos sí está un poco jodidona no les voy a decir que no por dentro y por fuera pero para mí es el nuevo proyecto como pueden ver apenas voy a empezar a prenderla vamos a abrir el cuffre quiero que miren cómo está adentro la troquita la troquita trae un motor 5.0 creo que es un 5.0 mi gente sí ahí está 5.0 el motor ahí está sería una Ford F-150 F-Series trae el 5.0 el motor mi gente como pueden ver aquí limpiarlo arreglarle unas cosillas no sé las cosillas que estoy hablando estaba hablando de un veo que tiene aquí que sería un cinto que es como si pueden escuchar se escucha un sonido que no me está gustando mucho pero eso sería lo único mi gente porque el motor anda muy bien anda al millón anda con todo como les digo ahorita la acabo de lavar pues la troquita para mí se escucha muy perrona y se escucha chingona se escucha agresiva como que era pues el otro vídeo ojalá que les vaya a enseñar será de la troca ya poniéndole unas cosillas más nuevas probablemente el bumper probablemente las luces algo para que les enseñen el canal de YouTube mi gente a ver para que me apoyen ahí para las vistas otra le ha quedado de este lado pero como pueden pueden ver así la troquita está completita la troquita la pintura como me gustaría hacer doble color también así como pueden ver aquí se mira perron eso pero como les dije necesita la tapa de acá atrás un bumper trasero el bumper de enfrente ya le puse el tanque allá atrás también mi gente ojalá que puedan seguir viendo los vídeos mi gente como pueden ver aquí atrás está la troca todavía prendida ojalá que sí mi gente ojalá que les vaya a gustar este proyecto luego díganme que piensan ustedes como la tenemos que hacer como les gustaría ver esta troquita tumbada levantada ustedes nomás díganme ahí está la troquita como pueden ver está hermosa para mí está hermosa está chingona muchas gracias por mirar el nuevo vídeo 2024 el primer vídeo y ojalá que sea algo nuevo para este año y que gracias por el apoyo como siempre gente como quiera ahí nos vemos